Hola, ¿cómo están? En este videotutorial vamos a ver cómo se crea y se incluye dentro del aula virtual Moodle una actividad H5P interactiva sencilla, en este caso un verdadero falso. Para empezar, hacemos clic en activar edición, lo cual nos va a permitir añadir una actividad o un recurso. Voy a hacer clic en esa opción aquí. Voy a seleccionar entre los distintos recursos y actividades posibles H5P y aquí voy a empezar colocándole el nombre a este recurso que va a ser una pregunta verdadero o falso cuyo título va a ser verdadero o falso, pueblo y territorios garífunas. Podría si quisiera agregar una descripción, pero lo que quiero hacer ahora es continuar con la creación de esta actividad interactiva, para lo cual tengo que ir a este enlace de acá abajo que dice usar el banco de contenido y que se abre en una nueva ventana, hago clic y se va a abrir una nueva ventana o pestaña de mi navegador y voy a llegar al banco de contenido H5P donde voy a hacer clic en añadir y se van a desplegar aquí, como ven, las opciones de distintas actividades que podría crear. Son muchas, hay varias para elegir. Voy a seguir haciendo scroll, desplazándome hacia abajo hasta encontrar true, false, question, que en inglés significa pregunta verdadero o falso voy a seleccionar y hacer clic en esta opción y acá me muestra la interfaz de agregar un contenido interactivo H5P dentro de Moodle en donde voy a empezar colocando el título, en este caso es el mismo título este que ya había seleccionado, que ya había elegido y a continuación lo más importante de esta actividad es una pregunta el contenido de la pregunta, en este caso va a ser una afirmación que la persona que realice esta actividad va a tener que decidir si es verdadera o falsa aquí en esta cajita de texto debajo de pregunta voy a colocar mi afirmación la voy a escribir o la voy a pegar en este caso dice, se estima que más de 600.000 personas residentes en Honduras, Belice y Guatemala son garífunas y la respuesta correcta, yo tengo que señalar cuál es la correcta va a ser verdadero, si fuera falsa cambiaría para falso pero voy a dejar en este caso verdadero con esto ya estaría lista nuestra pregunta verdadero o falso la podría guardar y ya está preparada para que pueda ser utilizada dentro del curso pero voy a mostrarles algunas configuraciones de comportamiento expandiendo esta área de acá ustedes como ven ya está seleccionado habilitar botón intentar de nuevo y habilitar botón mostrar solución estas son opciones que puedo habilitar o deshabilitar según quiera permitiendo a la persona ya sea intentar otra vez o visualizar la respuesta o solución correcta y también además de algunas otras opciones tengo la posibilidad de colocar aquí una retroalimentación para la respuesta correcta y otra diferente para la respuesta incorrecta lo cual nos da la posibilidad de personalizar mucho más este ejercicio y agregar mucho más contexto a la persona por ejemplo en este caso para la respuesta correcta le agrego además un comentario lo mismo voy a hacer para la respuesta incorrecta de modo que las personas van a obtener automáticamente esta retroalimentación así que bueno esta parte ya la tengo lista esta otra sección que se llama anulaciones de texto y traducciones es para los casos en que ustedes necesitasen cambiar algunos de los textos automáticos como por ejemplo verdadero y falso por otra cosa ustedes acá pueden editar y sustituir o pueden incluso cambiar de idioma ok pero por el momento no voy a cambiar nada de esto solo era para que sepan que están esas opciones y otra parte opcional que puede ser interesante para ustedes es la parte de medios aquí desplegando medios ustedes pueden mostrar medios opcionales encima de la pregunta con medios queremos decir imagen, video o audio voy a seleccionar imagen en este caso voy a hacer clic en agregar y voy a elegir una imagen dentro de mi computadora que se va a subir y que va a quedar cuando se muestre la pregunta encima de ella, encima de la pregunta en este caso es un texto decorativo solamente pero también si no lo marco como decorativo tengo que agregar un texto alternativo en caso de que realmente esto esté aportando información y no solo decorando el texto alternativo es muy importante que lo coloquen voy a entonces terminar haciendo guardar y como ven acá se ve mi pregunta la imagen, las opciones verdadero o falso y con esto ya estaría lista mi pregunta verdadero o falso voy a cerrar aquí y veo que dentro del banco de contenidos tengo disponible esta actividad verdadero o falso pueblo y territorios garífunas ahora la pregunta es ¿cómo traslado esto dentro del curso? ¿cómo lo hago disponible? Ustedes, no sé si recuerdan estábamos trabajando en otra pestaña que era la de creación agregando un nuevo H5P que en la que habíamos hecho clic aquí para ir al banco de contenidos el banco de contenidos se había abierto en una nueva pestaña tenemos que volver a la pestaña anterior a la en la que estábamos situados inicialmente y ahora que ya nuestro banco de contenido contiene el H5P que acabamos de crear solo tenemos que hacer clic en este ícono de agregar es como una hojita con una pestaña doblada hago clic allí en agregar y selecciono verdadero o falso pueblo y territorios garífunas que es el recurso que acabo de crear si existieran otros podrían elegir entre algunos de los que aquí están disponibles creados en el banco de contenido elijo el que quiero colocar acá hay algunos datos de autoría, de licencia yo voy a cambiar la licencia y bueno con clic en seleccionar este archivo como ven queda disponible cuando ven el icono H5P es que efectivamente este recurso ha quedado creado y enlazado en la actividad que estoy creando voy a hacer clic en guardar cambios y mostrar para ver cómo lo visualizarían las personas al querer realizar la actividad y como ven bueno tenemos la imagen tenemos la afirmación yo voy a hacer clic en verdadero comprobar me marca en verde que es verdadero y me muestra aquí la retroalimentación que dice respuesta correcta así que bueno como ven está funcionando me asignó un punto incluso y así es este como funciona vamos a volver al espacio de prácticas H5P es mi aula virtual y como ven también está disponible en forma de un enlace aquí este va a ser la forma en que las personas puedan acceder a esta actividad voy a hacer clic de nuevo para mostrarlo otra vez aquí está la actividad voy a probar a ver qué pasa con falso solamente para que ustedes vean como ven lo marca en rojo y cuando la respuesta ha sido equivocada me da estas opciones de mostrar la solución o de intentar de nuevo si aplica en intentar de nuevo tengo una segunda oportunidad para elegir la verdadera así que bueno hasta aquí entonces hemos visto la creación de una actividad simple con H5P verdadero o falso que ha quedado disponible en el aula virtual para que sea realizada por personas participantes en nuestro curso o actividad muchas gracias